Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Asada, Asada! ¡Asada, Asada! ¡Asada! ¡Asada! ¡Oh! ¡Dai! ¡Tornate, tornate! ¡Tornate! ¡Dai, dai, raga! ¡Dai, dai, raga! ¡Mela Ceri! ¡Dai, dai! ¡Dai! ¡Dai, dai, dai! ¡Vai! ¡Dai, dai, dai, dai! ¡Camila! ¡Vai! Aclamacena Dulce ¡Gloria! 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 ¡Oh! ¡Vamos! ¡Bien conocí a él! ¡Bien conocí a él! ¡Bien conocí a él! viva la cine FASTA la señalará Viva la CIVEL, FASTA LACIATTA ¡Gracias por ver el video! ¡Vivo Amor Correse! ¡Ozis! ¡Ozis! ¡Gracias la grazit! ¡Gracias! ¡Alzata! ¡Alzata! ¡Azata! ¡TДа a Nuevantesimo! Es una vida que sigue Forza Alzata Faccio un go Forza Sata, faci un gol E forza Sata, la curva te lo quiere La curva te lo canta, dovete fare gol